bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al cual estamos por reaccionar lo vas a tener abajito en la descripción o vas a tener el canal oficial para que vayas por ahí y qué más listita de reproducción tenemos una lista de reproducción con el contenido que hemos reaccionado anteriormente algo que sería se peda que tenemos muchas reacciones inclusive casi todas las canciones de este nuevo álbum me están faltando creo que todos nomás después de este me van a faltar dos así que por acá o por acá vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte a chequear qué onda con el material que hemos reaccionado anteriormente y listo chiquillos vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería este esta cancioncita que también me habían recomendado creo que la que más sonó fue mi estrella y yo les digo la otra que me dijeron mucho tu maqueta si tu maqueta fue la otra que me mencionaron un montón pero ah no me queda una sola me queda tu maqueta después de esta me va a quedar solo tu maqueta así que voy a tratar de reaccionarla hoy todas juntas y ya estamos así que nada vamos con mi estrella a ver qué onda más un poquito más más bien está todo cambio desde que cayó la estrella no sé qué pasó los caminos me llevan a ella que me faltaba a peso y no me quedan huesos para aguantar botellas y yo que estaba preso y me faltaba eso era la bestia sin bella para los pies al corazón vuelvo a repetir las melodías las melodías las melodías y yo que estaba preso y me faltaba eso era la bestia sin bella para darle los pies al corazón que se me descontrola quiero ser el centro de toda la edad no sé cómo he llegado hasta aquí lleva un año y medio lloviendo y lloviendo que no quiero dejarte y acá ya haciendo se pidan en su lado más este marroquero me gusta y bueno siempre lo dije no que que su voz da para para muchas cosas porque tiene tiene con que no esté pero para las canciones más rockeras esta que son como un poco más pesaditas esta no es tanto igual creo que ha tenido algunas más pero bueno dentro del álbum creo que está un poquito más más pesada en el sonido me refiero linda letra linda las melodías y de los juegos vocales que están apareciendo ahí en secundario hacen que la canción crezca un poquito más no y y es como también creo que debe ser como rendir tributo a él mismo en sus anteriores álbum con esa cosa que le digo yo que tiene un poquito más de rock que mi locura interna es culpa de sus piernas que es la primera vez que quiero que alguien me mire hasta que se duerma maldita soledad que nunca tuvo en cuenta el timbre de su puerta bendita decisión que salirá por mí de querer ser mi estrella algo así no sé si escucharon ya vieron la canción anterior que era cuál era la anterior que reaccioné esperen que era 6 672 80 creo que era no sí que yo les dije en el final de la canción que me hubiera gustado un alto era esto me refería a esto nunca tuvo en cuenta el timbre de sus puertas bendita decisión que salirá por mí de querer ser mi estrella pero es ese juego que yo les decía y que siga el arriba y normal con la voz principal para los pies al corazón que se me descontrola como hace el bajón igual vieron porque viene 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 totalmente y baja con solo guitarra y después vuelve a explotar para los pies al corazón que se me descontrola quiero ser el centro de tu la verdad no sé cómo es llegar hasta aquí si hoy ya no en el centro del universo cómo ha llegado hasta aquí lleva un año y medio lloviendo y lloviendo que no quiero dejarte ir porque de este lado tenés de este lado tenés la principal y este lado suena la voz secundaria que está ahí con algunos arreglos y está súper bueno está muy bien armada la canción súper bien armada la canción y está también era una de las que más me pedían anteriormente así que por algo la pedía no porque les gustó mucho esta canción está súper buena desde que cayó la estrella no sé qué pasó los caminos me llevan a ella no sé cómo ha llegado hasta aquí si hoy ya no abre ni el metro pero te bajaste en el centro de mi universo no sé cómo ha llegado hasta aquí si va un año y medio lloviendo y lloviendo que no acá se incrementó más la voz secundaria y el efecto de segunda voz cuando cambió eso lo pusieron un poco más agresivo no la parte esa de la voz principal y el juego vocal apareció como están un poquito más arriba se notan más se notan bastante más y está buenísimo está buenísimo el efecto ese no sé cómo ha llegado hasta aquí si hoy ya no abre ni el metro no ahí cambió ahí cambió me gusta mucho yo te bajaste en el centro de mi universo no sé cómo ha llegado hasta aquí si va un año y medio lloviendo y lloviendo que no no quiero dejarte ir no quiero dejarte ir no quiero dejarte ir no 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 yo te bajaste en el centro de mi universo yo te bajaste en el centro de mi universo re lindo ese, re lindo el que suena atrás está super lindo con razón la pd tiene mucho muchísimo condimento muchísimo este tanto vocalmente instrumentalmente la letra de la canción está super buena como les digo yo cuando un álbum está perfecto este es un álbum que está perfecto a la madre comentenme qué les pareció recuerden compartir ayudan muchísimo y tiene los comentarios para comentar mucho 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 nos vemos la próxima